Marchan tras denunciar encierro en la Plaza Uruguaya manifestantes marchan tras denunciar encierro en la Plaza Uruguaya por parte de la Policía Nacional. Las vecinas y sindicales iniciaron la movilización luego de concentrarse desde las 9 en la Plaza Uruguaya. Los ciudadanos denunciaron que agentes policiales no les permitieron movilizarse al cerrar los portones del sitio hasta recién pasada a las 10. Posteriormente los efectivos policiales abrieron el portón ubicado del lado de la calle 25 de mayo para que los ciudadanos inicien la marcha hasta la Plaza de la Democracia, en el centro de Asunción. Antes realizaron una representación de personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stoessner. Manifestantes en la Plaza Uruguaya realizan una representación de personas desaparecidas. Pensaba no ver más estas cosas, no puede ser que un grupo que nos manifestamos pacíficamente podamos llegar hasta la Plaza de la Democracia, es una verguencha. Esto nos hace pensar en el estronismo. Mario Abdo Benítez reivindica el estronismo, afirmó Carlos Filichola. Las organizaciones que participan de la movilización son CONAMURI, CEPAG, Articulación Feminista, el Partido Convergencia Popular Socialista, PCPS, el Partido Participación Ciudadana, PCC, Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, FNAS, y el Frente Social y Sindical. Marito, Basura, vos sos la dictadura, cantaban los manifestantes al salir de la Plaza Uruguaya, las columnas de personas están conformadas por estudiantes, obreros, campesinos y feministas. Marito Basura, vos sos la dictadura, cantan los manifestantes que se movilizan por el microcentro de Asunción. Fiat, Recipararepi.